Buenas amigos del canal, soy yo, Animaki, y estamos hoy en un evento, ¿no? Que es Freljord contra Pillow, que todo el mundo ha gustado de lo de las facciones, pues yo hago otro Y bueno, pues quiero comentaros una cosa, lo primero, antes de estar aquí conmigo Franky Hola a todos Y bueno, pues quiero comentaros una cosa, antes de nada, son los de Pillow, ¿vale? Y los asociados a Pillow, Hanna, por ejemplo, está asociada a Pillow Víctor tiene una casa antigua allí en Pillow Y me parece que el que más era, y ya está Bueno, Vinkra no es de Pillow, ¿eh? Es de Zaun, por si acaso Que la gente se queda, Vinkra no es de Pillow, ¿no? Es de Zaun Lo he leído y me he quedado en plan Zaun, ¿vale? Pues bueno, Franky, ¿y tú qué me ha presentado? Pues el equipo de Freljord, ¿no? Venga, de esto Pues bueno, tenemos a Rogerster con Nunu A José Manuel con Olaf A Webotrum con Ashe Jairo con Lissandra Y a Velasp con Trindamere, el rey El rey, ¿no? Está el rey y la reina de Freljord, ¿no? Bueno, todavía la reina no es oficialmente, pero Luego que tenemos aquí, en el equipo de De Pillow, tenemos a Batrim 3 Perdón, con V Hostia, este no lo veo, a ver Xavitoito, perdón, con Zigg Yellow Panda con Real Vagrin con Jace Y EvilJWL con Kylin Vagrin con Rengar, ¿ah no? Con Jace Sí, sí, yo voy a quedar rayado Siempre está con Rengar, cabrón Vamos a ver Vamos a ver Dice, hagamos cambios, su equipo está muy OP Ahí va la justicia de Pillow, para arriba Las dos justicieras La del puño y la del arma Le van a dar una palestra gitana ahí a Trindamere Ahí lo tiene, primera muerte Recordad que si Kylin y Pymatan en el mismo objetivo Ganan uno más de oro, ¿eh? Eso es ventaja Una ventaja descomunal Y también está Jace, el héroe de Pillow Madre mía Están todos los Todos los fucking pros de Pillow Aquí Te voy a decir una cosa, Frankie Yo voy a opinar Pillow lo ha empezado muy fuerte, ¿eh? Sí Y te voy a decir una cosa Este evento, ¿vale? Que la gente dirá Oye, animad que no te parece un poco duro Pillow Como para pelear contra Fletcher, ¿no? Yo os voy a decir una cosa Esto no lo he elegido yo, ¿eh? Eso lo habéis elegido vosotros O sea, yo Me limpio las manos y me voy Y V también se va Sí, V se va con una cúpula La Yapuchi Uh, ya no se va Placa, trozo de hielo a la cámara lenta Escupirajo en tu boca Pero, pero, pero Bueno, y la Ashe, ¿qué hace? ¿Dónde vas? ¿A Ashe? Sí, dando una vueltecita O sea, pasa por la torre a tope LOL La ha pillado a la Q Justo en el momento Madre mía Madre mía ¿Qué hace Ashe? Disparando la lluvia de flecha para abajo LOL Y bueno, Magrin ya está en Rashad Asesinato ahí con Jay Jay está en Rashad Jay es muy bueno, ¿eh? En Dominion Jay sí Jay revienta Que te caga Jay es... Mírame, pero no me toque Uff, uff, zig Uff, zig Ahí se va a sufrir Me lo veo a Olaf Sí, Olaf sí está durillo Para el niño Parece que ya no se ve Hala Bueno, menos Ahí tenéis a Real Desde... Desde el hecho Desde el feo que le dieron a la R Para mí sigue estando bastante fuerte el campeón Sí Lo que voy a opinar Perdón Voy a decir una cosa Es Real, ¿vale? Tiene casa en Demachi Y tiene casa en Pillars, ¿vale? Es feliz a la gente Pero... Es un niño pijo El niño pijo El niño pijo El niño pijo El Tito que está allí en... De hecho, en el Aran Le regalando... Va vendiendo cosas Y se lo va regalando Lo mantiene Lo mantiene el Tito Cuidado ahí Ashe contra Kailin Gana Ashe Gana la futura reina A ver... Kailin se quería que la barrera Le iba a dar 4.000 de escudo Madre mía Pues nada Pues van ganando todavía Pillars Está Pillars duro, ¿eh? Han recortado ventaja ahora Va ganando por 80 puntos de diferencia Está, vamos La cosa es difícil, ¿eh? Clack, en tu espalda Clack, en tu espalda Cuidado ahí Que... Que es Jade Que ese tío es muy peligroso Físico Está muy loco Lo bueno es que mira Ha logrado que... Lo de... Esto, lo de... Fredjoan logró separar Lo de Pillars Y encima abajo Están los más blandos Y hasta los más blandos Pues... Olaf se ha hinchado a tortas Pobrecita Combo de ulti Pobrecita La lila andra, tío La han violado realmente Madre mía Madre mía Trindamer 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 Que buena Fredjoan toma Bueno, recupera Más que toma Recupera No, pero los puntos Van aumentando En favor de... Si, hombre Va ganando un... Eh... Pillars Perdón, pero Fredjoan Está recuperando ahí ya Ahí ya está recuperando puntos ¿En qué captura? Ya le ha cortado Y le trae a la ulti Pero mira, ahí está Ahí está el pillador abajo Le ando por culo A la otra menos A mí lo que gusta de Dominion Son las tortas Que van a hierro Sale de la base Y ya hay tortas Es muy agresivo Como Aran, ¿verdad? Siempre estás peleando Aran es siempre tortas Arrandon art tortas Uff, esa flecha Esa flecha Estaba amadea en el olvido Yo me acuerdo, tío Y voy a contar una cosa Que me acuerdo muchísimo De cuando yo jugaba al LoL En el inicio Fijaos, ¿no? En los antiguos foros Que había en el LoL Menudas tortas Está pegando el tiendame Hola, se lo lleva Espera un momento Vi, vi, vi No me lo creo, vi No me lo creo Vale, vale, vale Pues bueno En el antiguo foro decía uno Me acuerdo a un tío Se me quedó marcado en la mente, ¿vale? Si yo tiro la flecha de Ash Y sale del mapa Llega otro mapa de la grieta Del invocador Fue jodidamente épico Yo me imaginaba en plan La fecha, tío Saliendo por un lateral De repente en una partida normal En la frente ¡TACA! En la oreja Pues tío Pero la gracia es que le dijeron Pero estás troleando Y dicen No, no, es una duda seria Hostia, que era en serio, tío Que va a ser en serio Ese tío estaba drogado Ese tío estaría enforretado O algo Cuando le dijeron eso Pero fue escuridamente épico Madre mía Trindamer Te va a coger Te va a coger Y ya está Te lo llevo Trindas Trindas está Está que cuando Empieza a coger el level 6 Ya empiezan los problemas Ya empiezan las tortas Bueno pues Me dice una cosa Frankie ¿Qué te parece Lissandra? ¿Os da tu opinión Ya de que estamos aquí Que todo el mundo la tenía que probar ¿Por cojones? Eh, OP ¿OPE no? ¿OPE? OPE Casi cualquier medio Que se te ponga enfrente A los asesinos Y también Porque los Tienes ahí La W creo que es ¿No? La que lo deja clavar en el suelo Tienes la W Y la Q Y tienes tu ulti Que en cualquier momento Que se te tire un asesino Le puedes dar la vuelta al combate Como quieras Yo creo que en el caso de Fizz no Fizz con los saltitos Y toda esa mierda Te cuesta Si, Fizz es porque es Fizz Fizz es Fizz Fizz es Fizz Fizz se cachonea de quien quiere Con la E Pero de quitar la E a Fizz Y ya Lissandra es que todas las habilidades Tienen un CC Tienen un Stun Tienen un Mira ¿Ves lo que te contaba la ulti? Si, pero mira Obviamente ahí la están violando entre tres Pero que esa ulti Que te la pasa a ti Que se la pasa a él Si, muy buena Y la Q Sobre todo la Q ¿Has visto el combo que ha hecho Bitcoin Jace? ¿Has visto el combo que ha hecho? Que la ha levantado para arriba Y el Jace le ha metido un martillazo para abajo Ha sido lo épico Si Ha sido Como la otra ¿Te acuerdas de la partida de Blitzcrank y Alistar? Si, esta subida No sé si la hablas visto ¿Ya la subiste? No, no la has visto Si, tienes que verlo Y Te lo pasaba con la Cornal Lo enganchabas por el brazo Un partido que tenía Era Para arriba Pim, pam, pum Esa partida fue épica Muy graciosa Nos reímos demasiado Al principio sufrimos Después ya nos descombramos Casi todas las partidas esas así En plan Troll Es que me acabo muriendo demasiado Tío, joder Me caso Al principio he pensado más y medio sufrir Porque claro, lógicamente Cuesta, ¿no? Contra un equipo real Y a veces ni tanto Porque hay veces que cogemos unos combos así raros Hombre, si cogemos El de Katarina Katarina Jarvan Fue una pasada O sea O los Garen Darius Garen Darius A ti el Garen Darius te enamoró, tío Es el futuro Es que cada vez que lo cogemos Pobre Gary Pobre Gary Es que normal, tío No hace nada en toda partida No le deja hacer ninguna opción, tío Es coger Como cuando nos tocó ¿Te acuerdas? Todos los support Con Garen Darius Abajo Si Eso fue el otro día Daba igual quien viniera, tío Pobrecito De la que cogíamos Explotaba Y me daba hasta pena matar a Zorraka, tío Nos quisieron trolear Además fue gracioso por eso Porque se cogieron un equipo De todo Todo support Nos quisieron trolear Y salieron más que trolear Con el Garen Darius Abajo Estuvo buena esa partida Y ahí ya empieza a hacer pupitas Fíjate lo que le ha tirado Y es Olaf Uuuh Por Freyor se está poniendo las pilas, eh Ha empezado flojo Pero Madre mía Ah, tío Apareció Zerindai Por ahí O sea, aquí A Barossa Menos Sejuani A Barossa Y se han liado A dar torta Ulti en uno, eh For the win Pim Como pica la ulti De un full AP, tío Míralo Ahí va Freyor Con dos cojones Triple Bueno No sabía dónde esconderse Con dos a la vez Ni los posiciones Encima Bueno, ahí arriba está Ash Cazurando Vamos a ver si gana Freyor O lo pillload Lo he puesto más igualadito Que buena Hostia, que buena Esa ulti Es que Ulti y elisandra OP Te agarro Te pego Yo verla La he cogido Dos o tres veces No la he usado más Pero es que Sin saber manejarla Es un destrozo Yo me imagino Alguien que se dedique A aprender a manejarla bien Que le eché 20 o 30 partidas Con ella Ahí a full Es un destrozo Ese campeón Madre mía Cómo está No la partida Pillload Captura Freyor Captura Están aquí Ahí apareció Esandra Uff Se ha jugado mucho De hecho decidí Ahora que estás Hablando de eso Decidí no comprar Malisandra Por lo mismo Porque la vi Tan fuerte Que dije Es que le van a meter Un nerfeo Pues yo me la compré Por el que me faltaba Voy a esperar Que le meta Que el nerfeo Va a comprarla Porque Luego La destrozan Como hicieron Con Syndra Por ejemplo Ah si Bueno Antes la destrozaron Exacto Me recuerda Que se tiró Un buen tiempo Que no valía Para nada Y son Este Syndra Y ulti en uno Para que Kyliss Se vaya a su transa Para que se arrasque Un rato la oreja Es que pasa mucho eso Es que mira Yo creo que Eso yo lo hace Por marketing Se nota muchísimo En plan Venga Hay que vender Señores Vamos a coger Campeón Y si la estadística Tiene un ejemplo 100 de daño Lo vamos a poner 150 Y después Cuando la gente Proteste Cogemos Le ponemos 100 Yo creo que es eso ¿Le sale bien? Si Porque la gente Los campeones 9 Casi siempre salen A la que no paran De buffar Es a Nami A Nami Pero porque Nami La van a acabar poniendo OP Si No Bueno La partida de Nami Que me eché Matando a Kali ¿Cuántos buffos lleva Seguido Nami? Yo creo que Como un 20 Tres Y me parece que va otro buffo Me parece que va otro buffo más Le acaban de dar uno Y de hecho Ya venía de otro Y de otro Pero lo que pasa es que Nami ¿Sabes lo que le pasa? Ese personaje empezó muy flojo Riot lo hizo mal Lo hizo a la inversa No lo hizo compensado Ahora mismo Ahora mismo Está muy fuerte A no ser que la gente Se ha quedado con que no vale Nada Y la gente no lo coge Pero realmente Cuando tu ves una buena Nami Dices Puta madre Cuidadito Yo juego en Classic Con mi novia Una vez que otra que jugaba Con ella Ya no juego mucho Pero el hecho de que No tenemos tiempo Pues Era coger una Nami abajo Con un cualquier combo Y destrozabas Porque es que Nami Tiene control Tiene la Q La ulti Que es muy buena para controlar La cura Cura muchísimo Cura muchísimo Y encima cuando cura y rebota Os curáis los buffos Es muy buena Es que me hace daño Total que al final Estás metido buffo tras buffo Yo creo que al final Lo acabo convirtiendo En campeón OP Con tanto buffo Como cogerte a Hanna DC Que funciona Cuidado Uy es real Uy es real Pobrecito No Una V no le gana En un combate Uno contra uno A un Trindar Desa cacao Fue infinita ¿Quién gana un Trindar En uno contra uno? Me pregunto yo En uno contra uno Contra furia infinita Ya ve Olvídate Con furia infinita Y ya cuando tiene equipo Ahí de crítico Te destroza el alma Que va con un filo Y un stack El warro Te mete la W Y te destroza totalmente Y por si acaso Tiene furia infinita ¿Sabes? Es de esto La Ashe No ha dado todavía Ni una ulti ¿Solamente he visto Que ha dado una? Sí Siempre pasa por al lado Siempre pasa por al lado Se le va Ay Que se ha muerto Fumba Está el combate Vamos Que Freyjo No quiere perder ¿Eh? Vamos Están dando la cara Ahí Olaf Ahí con el buff Es un poco grande ¿Eh? Por ejemplo Mira Olaf Olaf teóricamente Era un demaciano De Un demaciano Perdón Un mercenario De demacia Mira donde está ahora Freyjo No ves mucho Los personajes De la historia Tío Madre mía Un combate ahí Super épico Muy vicky combate Colega Ahí están capturando Bueno pues Se llevan 100 diferencias Minuto 15 Uff No ve como está la partida ¿Eh? Molto interesante Si yo estoy tan callado Porque estoy observando Todo El minimapa Los pingueos Todo O sea Ando bien Me hace gracia Como si empiezan a Pinguear Y a todo Venga Corre 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 Que bueno Ultiadito guapa Uff Que buena ahí Muerta Venga hombre Que te va a matar Coño Dale con la Q Me estaba agobiando Tío Yo estaba mirando No tiene más nada Y vamos Liss Andano tiene mucho problema Con la pasiva ¿Ves o no? Eso otra Es que todo El campeón Es completamente entero Ahí va Ahí va Se tira alrededor Cabrón Que buena Si si lo ha subido Pero para nada Y otra Utilé Hace por ahí Volando Volando libre Y ahora ser un pájaro Feliz Cuidado ahí Cuidado ahí Trinda Tira 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 Fari Con su trueno Que buena Que buena Si señor Lo tiene difícil Silencio Están ahí Ahí A ver Quien gana Tienen que defender la ventaja que han cogido ahora Que han capturado bastante Si Toma Tuve un tocho de hielo en la cara Ha aplastado Cuidado ahí Cuidado ahí Ulti de Ashe Oh ha dado Cuidado ahí Uff Está Está la partida Que Cuando uno de los dos equipos La pifie Viene la partida Uy Vi ¿Ha visto Franky? ¿Ya vi? Madre mía Están dejando que capture Eso es lo bueno Tira Tira He-shot Uff Lo que quita ya Jey ¿Eh? Mira 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 A hablar Bimba Me laza hace la espalda Quitamos Si Si Vale Cuidado ahí Cuidado ahí Mira mira Trinda contra 3 A tope A tope A tope 1 ¡Venga, que te llevamos! ¡Que te llevamos! ¡Uy! ¡Se te ha cortado el gate! ¡Que bueno! El tiempo está contando en contra de Flakejord Dios de mi vida, esas flechas de Ashe Voy adelantado, pero ahora lo vale Pues... Flakejord está jodido, ¿eh? No, ya lo tienes No, todavía no. Recuerda que te puedes cortar en el 1 y dale la vuelta Sí, pero es muy difícil No, pero... Tiene la moral baja, tiene la moral baja ya Flakejord Esta... Oh, que buena ulti de Kylie, como la ha cortado, ¿eh? Sí Se ha cortado el... Los contadores Se ha cortado el... Cuidado ahí ¿Por qué se acaban de cortar los contadores? Porque tiene 3 No, porque ambos están 2 No, no. Se meten a tope Placa No vi como ha bajado el cacho de vida, ¿lo has visto? Sí Como captura El es real Ah, corriendo, corriendo Cuidado ahí, cuidado ahí Ash, lluvia de flechas, cortas de rollo... Oh, que buena ¿Primera que da en la partida? Si Si ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? B ulti Que buena No, 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 no me como le esta dando la vuelta a Isandro No, no me como le esta dando la vuelta a Isandro Que buena. Empate. Queda su torta, empate. Cuidado ahí. Y ahí que se mete Trynda con su furia. Uh, Trynda, Trynda se la está jugando, Trynda se la está jugando, uh. Pues le están dando la vuelta ahora mismo, eh. Sí, 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 os lo he dicho, que no se puede perder la esperanza, entiendo, no. Nada más que ahora se pongan super mega defensivos y no dejen nada, pero que entra ninguno, ganan la partida, eh. Cuidado ahí, cuidado ahí. Ash, cuidado. Uy, qué buena Ash. Buenísima. Ah, qué putada. Están diciendo, corre para arriba. ¡Horre! Ha llegado Yellow y le ha dischonijado. En tu face. En tu face, en tu face. Uh, ha capturado. Ahora le voy a dar cortado atrás. Espérate, que todavía no está perdido. Oh, ya no, ya no, ya Pil lo pilló la fuerza. Oh, cómo está la partida, Branky. Hasta el último momento. Es que la gracia es que los mil están neutralizando ahí arriba. Uf, lo que quita Jade, Dios de mi vida. Sí, sí, quitaba un montón, eh. Uf. No, creo que ya no. No, ya no. Dos, espérate, espérate, todavía no está perdido. No, ya no, ya no, ya está. Se acabó. Lo han hecho muy bien, Fred, yo aguantando, eh. Sí, ha estado muy chulo a la parte, ya me ha gustado. Ha estado interesante. Mira, 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 espérate, que ahí va Trindad. Ha dado la torta. ¡Taca, taca! ¡Taca! Nada, listo. Pues nada, Pillow win. Está muy chulo. En el evento. Pues bueno, como siempre, Frankie, ¿da tu última opinión? Pues que me ha gustado mucho, porque hace una partida que aunque estaba casi perdida, el equipo nunca se ha rompido. Y eso me ha gustado. Sí, ha estado muy... Hay un momento que da baja la moral. Se han puesto en empujada. Ha visto que han podido recuperar y se han motivado. Han empezado a aguantar ahí. Que eso... A mí me ha gustado mucho. Sí. Pues bueno, Frankie, como siempre, gracias por acompañarme. A ti por invitarme. Y bueno, pues nada más. Pues como siempre, muchas gracias por verme. Tenéis arriba a la izquierda, como estáis viendo, cómo jugar conmigo en Mumble. Y también arriba a la derecha el sorteo que hay de los mil vídeos. Y nada más, como siempre, muchas gracias por verme y un saludo. ¡Gracias por ver el video!